Ha sido un trabajo arduoso, todavía seguimos trabajando en una comisión que está integrada por todas las secretarías de esta conducción para avanzar en una serie de actividades que tienen que ver con los 40 años de esta democracia. Más democracia, más participación. Así lo hemos designado. Y está relacionado a actividades de todo tipo, actividades que tienen que ver con espacios para la reflexión, referida a la democracia no solamente formal, como forma de gobierno, sino como estilo de vida. Esta democracia que tenemos que consolidar y fortalecer todos los días en lo cotidiano. Bueno, en ese sentido, espacios de reflexión, espacios destinados a analizar las deudas de la democracia que aún tenemos pendientes en la vida democrática del país. Espacios que tienen que ver con el arte, una participación artística en distintas manifestaciones del arte, desde obras que se van a exponer, desde la posibilidad de pintar un mural referido a la temática de la democracia, de la participación de los jardines también en el laberinto de la democracia y en una serie de actividades que también están pensadas para ellos y para el deleite del resto de la comunidad. Y también la participación del PEAM con sus manifestaciones artísticas, la expresión coral del PEAM. Y, por supuesto, algunas mesas donde tenemos invitados, como el caso de Dora Barrancos, que ha confirmado su participación de manera virtual. Susana Trimarco, Rosa Sabena, el fiscal Gonela, que también nos va a estar visitando. Y, en este sentido, poder también hacer esos aportes a la reflexión que venía diciendo, para poder consolidar esta democracia que, si bien hace 40 años que se da de manera ininterrumpida, tiene que proyectarse y tiene todavía una serie de cuestiones que fortalecer y mejorar. ¿A partir de cuándo, vicerectora, se empiezan a desarrollar estas actividades? Están planificadas desde el 19 de octubre hasta el 30 de octubre. Comienza o arranca con un encuentro de teatro universitario que están invitados también los jóvenes del nivel secundario. Se va a trabajar fuertemente con los jóvenes de la universidad y del nivel secundario. Entonces, en ese sentido, se hace una presentación de teatro didáctico que tiene que ver con la temática de la democracia. Después están invitados coros de toda la ciudad y de la región que van a estar haciendo intervenciones sorpresas en distintos ámbitos de la universidad y también algunas actividades que se van a hacer en el centro de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!